Grupo Najera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Desde el puerto más bello del mundo Acapulco para todo guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado con el conductor que sí dice la verdad Héctor Najera Héctor Najera Se reforzará la seguridad de alcaldes y candidatos ante los atentados que se han presentado en días pasados en el estado declara el vocero del grupo coordinación guerrero Roberto Álvarez. Trabajadores del sindicato independiente de Chilpancingo toman el palacio municipal exigen el pago de 90 millones de pesos a Lispec. Se enfrentan simpatizantes del candidato Antonio Gaspar con seguidores de la priista Beatriz Vélez. Descubren que estaban repartiendo dinero en un auto lavado propiedad de la candidata. Asegura el consejero electoral Edmar León que no habrá caída del sistema del programa de resultados electorales preliminares. Se ha entregado el ochenta por ciento de la paquetería electoral en Guerrero, aseguró el presidente del IAPC, Nazarín Vargas. Con quinientas treinta y cuatro casillas, todo se encuentra listo al cien por ciento para las elecciones, afirmó Álvaro Hernández, vocal secretario de la junta distrital cero cuatro del Instituto Nacional Electoral en Acapulco. Hoy como todos los viernes, no se pierda los espectáculos, nuestra cápsula deportiva de Rusia dos mil dieciocho y lo que usted, usted, usted y yo estamos esperando. Los desenfoques de la semana. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Hola, ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Gracias a Dios. El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, una tarde soleada, calurosa, intensa, aquí en el puerto de Acapulco, yo no sé usted, pero en lo particular su amigo Héctor Nájer y este gran equipo que como siempre nos acompaña, pues ya nos dimos cuenta que estamos en la antesala de un fin de semana más, que no solo promete mucho, sino que aprovechamos para deseárselos de todo corazón, sea pletórico de cosas positivas, y desde luego, no olvide usted el gran compromiso que tendremos todos, todos los mexicanos, todos los mexicanos, este próximo domingo primero de julio, de ir a votar muy temprano, lo más temprano que se pueda, a cumplirle desde luego a este país, porque este país nos necesita hoy más que nunca, vote por quien quiera, pero vote por favor, vote por favor, eso es lo más importante, y con eso ayuda usted en mucho a este país México, a este estado de guerrero, y a este Acapulco nuestro. Señoras y señores, como siempre, agradecido con Dios, pero también con usted, el que sintoniza el ochenta y nueve punto siete FM, el que nos ve en la liga triple W punto enfoque informativo punto MX, el que nos sigue en Facebook, viéndolos totalmente en vivo en Facebook, en Periscope, en YouTube, en Instagram, en Twitter, estamos literalmente en todas las redes sociales habidas y por haber en vivo totalmente hasta ahora, gracias de antemano por acompañarnos, y bueno pues señoras y señores, vámonos directitos a recordarle antes de entrar en información local, déjeme recordarle a usted, que este próximo domingo, sí, este próximo domingo, Grupo Najera Multimedios de Guerrero, en un gran esfuerzo junto con Audiorama Comunicaciones de Guerrero, vamos a estarle transmitiendo a usted en vivo totalmente con cápsulas informativas, en vivo cubriendo todo, todo el estado de Guerrero, y obviamente la información nacional más relevante también, porque esta esta votación que tendremos el próximo domingo es nacional, entonces pues estaremos en vivo literalmente en todas las estaciones de Audiorama, un servidor Héctor Najera, con este gran equipo tanto de Audiorama, como obviamente el que nos acompaña de Grupo Najera Multimedios de Guerrero, de verdad un gran esfuerzo, ni le busque por otro lado, aquí sabe perfectamente que va a escuchar la neta, la verdad, y sobre todo, así se lo digo yo, con el profesionalismo que nos garantiza a usted sobre todo, el saber que aquí no nos vendemos, al contrario, lo que queremos es que este estado, este este Acapulco, este país cambie, y para eso nos hemos, insisto, hermanado con Audiorama, todas las estaciones de Audiorama estarán, pues literalmente concentradas este próximo domingo junto con nosotros, para pues obviamente usted se mantenga informado como usted merece. Vámonos ahora sí, a la información local. Enfoque local Acapulco. Bueno, se me pasó el dato, en la primer, digamos, la primera, el primer enlace que tendremos en cadena con Audiorama será a las doce del día, a las doce del día, de ahí estaremos pues transmitiendo literalmente cada hora o cada hora y media, pero estaremos en vivo, le vuelvo a repetir, el primero, el primero será a las doce del día, para que pues nos dé tiempo ir a votar con tranquilidad a todo este equipo de trabajadores, de gente que queremos este cambio. Así es que a las doce del día será el primer enlace que tendremos totalmente en vivo, para que usted sepa, y obviamente también, pues corra la voz, por favor. Señoras y señores, voy con Víctor Hugo Robles, porque la inseguridad pareciera que está pues ganando terreno en el tema electoral, es triste ver cómo pues siguen asesinando, sobre todo, o sufriendo atentados, candidatos, y bueno, pues vamos directamente con Víctor Hugo Robles. Víctor, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, lector? Buenas tardes, buenas tardes a los auditores de Un poco informativo, como bien lo señalas, se acerca ya el día de la elección, se han reforzado todos los mecanismos en materia de seguridad, desde antes ya se les había reforzado esta medida a los candidatos y también a los alcaldes en las zonas de alto conflicto, y esto derivado que se han presentado diversos atentados. De dos de ellos se les salvó la vida a un alcalde y un candidato, de ayer una candidata de pues de esta zona de la montaña, y esto precisamente por la operatividad, por el sistema que se está aplicando para evitar este tipo de actos delictivos en las diferentes regiones del estado de Guerrero. En ese sentido, el vocero del grupo Policación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, dijo que se le seguirá reforzando la seguridad a los alcaldes y candidatos, así como a los ciudadanos que asistirán a votar el próximo domingo para que vayan con la confianza, se estará con vigilancia permanente, muy cerca de lo que son las casillas, por esa razón dice que pues estará vigilante, estarán al pendiente de lo que ocurra, en este mega operativo estarán participando la Policía Federal, la Policía Estatal, la Sedena, la Marina, las policías municipales estarán activando también, inclusive se estará con la presencia de pues autoridades internacionales para estar vigilantes de este mecanismo democrático en el país, y que Acapulco también estará pesejando precisamente esta esta democracia. En ese sentido, Roberto Álvarez Heredia dijo que estarán pendientes de estos hechos. De hecho, hay un operativo, hay un esquema de seguridad que se ha venido diseñando e implementando por todas las instituciones que están al seno del grupo de coordinación guerrero, te puedo informar que aproximadamente ocho mil elementos de todas las corporaciones, tanto federales como estatales, sino que le quieres relacionarlas, el ejército mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal, la Policía del Estado, y también el apoyo de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, así como de la Procuraduría General de la República, están todos abocados a, primero, a darle protección a los partidos políticos en este proceso de campaña, y, este, afortunadamente puedo señalarte que las campañas se desarrollaron en paz, con tranquilidad, y el esquema de seguridad que se ha venido implementando abarca también protección a los, a las instalaciones electorales, tanto federales como locales. Por otro lado, se ha venido trabajando con escoltas para cuarenta candidatos de todos los partidos políticos, que han permitido, pues, que las campañas se desarrollen en paz, con tranquilidad. Lo que señala Roberto Álvarez Heredia en torno a lo que se está viviendo ya en materia de seguridad, este mecanismo que también se estará ampliando en la elección del próximo domingo, estarán muy dependientes de lo que ocurra para brindarles esa garantía a los ciudadanos que puedan emitir su voto con tranquilidad. Para ello, también los rondines estarán aplicándose por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, también de la propia Marina, quienes estarán resbordando en específico, de manera permanente, cada una de las sedes distritales, tanto federales y estatales, y para ello también estarán ampliando los programas y rondines en toda en toda la entidad. Totalmente, fíjate que las instituciones han trabajando, han trabajado de manera unidas y coordinadas, estableciendo obviamente los municipios que están dentro de este mapa de riesgos que se ha venido actualizando de manera permanente, se evalúa, y se tienen municipios que están considerados con alto nivel de riesgo. Estos lugares son, entre otros, la región de la sierra, que comprende varios municipios en la parte de la región centro, que es Leonardo Bravo, Eduardo Neri, y Leodoro Castillo. En la parte norte están municipios como Arcelia, Peloloapan, Cuenzala, que también están dentro de esta, de este nivel de riesgo importante. Por el lado de Tierra Caliente, están municipios, si no mal recuerdo, como Cutsamara, Cilándaro, Coyuca de Benítez, Coyuca de Catalán, perdón, Pungarabato, y en otras regiones también se les ha dado atención. Esto está precisamente lo que se está viviendo ya en materia ya electoral, estamos en una, en una veda en este momento, sin embargo, ya las policías y las fuerzas armadas ya están trabajando para darle esta seguridad a los ciudadanos, estarán de manera integral en este proceso electoral, y también, pues, el llamado a la ciudadanía para que no generen problemas durante este, estos comicios sector. Pues ahí está este tema, Víctor Hugo Robles, en donde la certeza la tenemos que, pues, brindar nosotros como ciudadanos de que, pues, obviamente las instituciones, sí, las instituciones tendrán que estar atentas, 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 y no permitir de ningún tipo que haya violencia, o que haya, sobre todo, pues, coacción al voto, como muchas veces ya están empezando a recibir, lamentablemente, reacciones, ¿no?, de, 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 de gentes que están, pues, comprando, comprando a la ciudadanía para que el domingo vayan a a votar por determinados candidatos. ¡Qué tristeza! Ahí está Víctor Hugo Robles, voy ahora con Eduardo Salgado, pues, mire, una conferencia de prensa por, obviamente, en este caso, la dirigencia estatal del partido, me imagino que es el del PRD, del PRD, aquí lo tengo ya, del PRD, por lo que pasó, del asesinato de un militante, allá en Chilapa, de su partido. Voy con Eduardo Salgado, adelante, Eduardo. ¿Qué tal, don Héctor? Buenas tardes, y buenas tardes a toda la editorial de Enfoque Informativo, y pues, ante lo ocurrido, en la tarde de ayer, pues, donde fue asesinado Jorge Luis Vargas Díaz, quien era encargado de la estructura electoral del PRD, allá en Chilapa, pues, ya fue ultimado a balazos en las oficinas del PRD, al filo de las cuatro treinta de la tarde, el día de hoy, la dirigencia y las dirigencias estatales de los partidos PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, las cuales se integran la coalición de Por Guerrero al Frente, brindaron una conferencia de prensa, donde manifestaron su rechazo total a la violencia electoral que se está viendo, los ataques en contra de los diversos políticos que se están viviendo apenas a cuarenta y ocho horas de que se lleven a cabo las elecciones en el estado de Guerrero, es decir, el próximo primero de julio. Al respecto, pues, se reunieron los dirigentes de estos partidos y habló en conferencia de prensa Ricardo Barrientos Ríos, quien es el dirigente estatal del PRD, quien después manifestó su rechazo y pues a su vez llamó de manera enérgica a los tres niveles de gobierno a que se pongan a trabajar, a que haya de verdad una garantía para la ciudadanía guerrerense para que salga y tenga la confianza de emitir su voto. Escuchemos lo que dijo en conferencia de prensa. Gracias, doctora de Guerrero, y pues hoy nuevamente reunirnos para expresar nuestro profundo rechazo, ¿no?, a todo lo que ha estado pasando en Guerrero, no para el tema de la violencia, el ataque principalmente contra nuestra gente del Partido de la Nación Democrática, y la exigencia que hemos hecho al gobierno federal, al gobierno del estado, al INE, al instituto, de que podamos tener un estado donde la gente tenga la libertad de salir a expresarse, votar, participar, y elegir a sus autoridades. Lamentablemente, prácticamente a 48 horas de que inicia la jornada electoral, pues vemos que esta crisis, esta hora de violencia, vemos que sea inhibida, vemos que sea atendida por las autoridades, vemos que lamentablemente crece, y me pareciera ser que lo hacen, o se hace, con la intención de que la gente se asuste, que no participe. Asimismo, Ricardo Barrientos Ríos, dirigente estatal del PRB, lamentó de que a pesar de que haya un riesgo electoral, pues no haya habido acciones concretas en el fin de salvaguardar tanto la integridad de la ciudadanía guerrerense, así como lo de los candidatos, y pues también reiteró e insistió en hacer el llamado a las fuerzas federales desde la presidencia de la república, a que se pongan a trabajar, y que pues haya seguridad. El mapa de riesgo existe desde hace varios meses, y lamentablemente no vemos una estrategia que se diseñe para contrarrestar esta ola de violencias, de amenazas, que se han resucitado, en contra principalmente a los candidatos de este partido. Yo quiero, enérgicamente, pedirle a la presidencia de la república, a la Secretaría de Gobernación, al INE, al gobierno del estado, que pues queremos ver, queremos ver alguna acción, alguna estrategia, que se diseñe. Así mismo, pues, Ricardo Baventos preguntó y reprochó de que no ha habido absolutamente nada concreto, ni bases en las investigaciones acerca, pues, del ataque que también se dio esta semana en contra del alcalde de Zumpango, Pablo Higuera, donde resultaron muertas dos personas. De tal manera que exigió al INE, exigió al INE que a su vez, ellos exijan a las autoridades de los tres niveles de gobierno que haya resultados, y pues señaló de que el presidente consejero a nivel nacional del INE, Lorenzo de Córdoba, no puede estar festejando de que ya se van a, va a haber un proceso electoral totalmente en calma, cuando pues aquí en el caso de Guerrero ha habido demasiado, ha habido muchos casos de ataques y pues atentados en contra de los, de diversos candidatos, en general de diversos candidatos de los diversos partidos, y pues desgraciadamente ellos coinciden de que esta situación puede generar miedo y terror a la población para que salga, para que salga a votar. También en el referente a este tenor de Néstor Auditorio que se está viviendo en esto, se ha vivido en estos últimos días, platicamos con Ricardo Teófilo Candia, quien es el representante de la coalición de organizaciones indígenas y sociales de Guerrero, quien llamó enérgicamente y dijo que no solamente su asociación, sino que toda la sociedad en general está exigiendo y está pidiendo que de verdad haya seguridad en este primero de julio. Pues la verdad sí, y no soy el único que exigiría eso, yo pienso que toda la sociedad exigía seguridad para que puedan acudir, este, a depositar sus votos, ahora sí, ya dependiendo de cada quien, el partido que sintetice con cada quien, ¿no? Eso ya es algo que es libre y secreto, pues, pero sí, este, diríamos que nuestros gobernantes de los tres niveles que ahora sí se comprometan a dar esa seguridad que todos necesitamos, pues, para... Declaraciones telefónicas de enfoque informativo dijo que es preocupante y lamentable toda esta situación que se está viviendo, no solo en el estado, en general, en las diversas regiones, pues donde también necesariamente cabe destacar que hay unas regiones donde los puntos rojos y los ataques en contra del ambiente político, pues, han sido más lamentables aún y han sido muy específicos, especialmente en el caso de Chilapa y Tierra Caliente. Asimismo, Jófilo Candia dijo que no gusta que el ejército y las Fuerzas Armadas estén el día de las elecciones, y pidió de que, pues, ellos se tienen otras actividades que realizar, pero a su vez coincidió de que como está la situación en la entidad, pues sí, sí es necesario que las Fuerzas Armadas estén presentes y dando rondines en las casillas. Estar de acuerdo con que estén ellos, no, porque ellos tienen otras, este, otras actividades, otras atribuciones que les competen, pero viendo la situación como se está viviendo ahorita en todo el estado, sí, este, te diríamos que estén, aunque hay veces que ellos están cerca, pero ocurren de todos modos los delitos, ¿sabes? O sea, no lo puede evitar. No, no gusta, pero sí es necesario, ¿no? Sí es necesario, ajá, que por lo menos este domingo estén por ahí cerca, por cualquier cosa, ¿no? Que llegue a ocurrir. Con Héctor Auditorio, esa es la información, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, Eduardo Salgado, bueno, y efectivamente, el tema sigue siendo, pues este próximo domingo en cuanto a la seguridad. Hay opiniones que dicen que obviamente no es conveniente que haya, pues obviamente, vigilancia cerca de las casillas, pero yo creo que sí tiene que haberla, ¿eh? Tiene que haberla porque, pues obviamente, ¿quiénes van a aprovechar el que no se vea vigilancia? Pues obviamente los que quieran, este, pues, hacer acarreos o comprar votos o talles como esos. Ojalá y vuelvo a repetir, es al revés, los tres niveles de gobierno tendrían que estar hermanados para vigilar y cuidar a los ciudadanos este próximo domingo. Esta petición también la hace el propio presidente de la Coparmex en Acapulco, Jaime Vadillo. Voy con Eduardo Flores, escuche usted lo que dijo. Adelante, Eduardo. Así es, Héctor, buenas tardes y un saludo a tu auditorio. El presidente de la Confederación Patronial de la República Mexicana, Coparmex, capítulo Acapulco, Jaime Vadillo Escamilla, llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno garantizar la seguridad en las elecciones este próximo primero de julio. El líder empresarial comentó que la ciudadanía tiene el ánimo de salir a votar, pero el tema es la inseguridad. Agregó que se tienen que llevar a cabo las estrategias para que se garantice la seguridad a todos los votantes. Ojalá puedan ser contundentes para que nos brinden las garantías en materia de seguridad que por derecho constitucional nos corresponden. Todos los ciudadanos queremos salir a votar, insisto, pero si vemos que las garantías son peligrosas, vamos a arriesgar nuestra vida, la de nuestras familias, amigos, etcétera, será complicado y serán unas elecciones que pues van a dejar mucho que desear. Jaime Vadillo señaló que los jóvenes van a marcar la diferencia en estas elecciones, en donde se eligerán a presidente de la república, alcaldes, senadores, diputados federales y locales. Comentó que estas elecciones deben ser un parteaguas para las próximas con una, con un número mayor de participación ciudadana. Escuchemos. Este primero de julio se llevarán a cabo las elecciones más importantes en en la historia de nuestro país. Es importante, amigo y amiga, que organices tanto tú como tu familia, amigos y demás para que salgas a votar este primero de julio. Verdaderamente creemos que hoy en día los jóvenes van a hacer la gran diferencia. Aquellas personas que todavía están incluso indecisas también podrían hacer la gran diferencia para estas elecciones que se avecinan. Héctor Auditorio, por último, dijo que el tema de las elecciones tienen que ser un acto de democracia. ¿Por qué? Porque es donde se van a elegir a nuestros próximos los representantes que nos van que van a a dirigir el país y el municipio. Héctor Auditorio, pues, hasta aquí la información. Gracias, Eduardo. Eduardo Flores, mi compañero. Voy ahora a la capital del estado con mi compañero Juan José Romero, porque ha platicado con el consejero electoral Edmar León, quien garantiza que no habrá caída del sistema del programa de resultados electorales preliminares. Esto, desde luego, en la próxima jornada de este próximo domingo. Adelante, Juan José, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Auditorio de Enfoque Informativo, muy buenas tardes. Comentarte que, pues, luego de estos lamentables sucesos suscitados allá en el municipio de Huaycantenango, en la parte baja de la zona de la montaña, en donde resultará, pues, se ha agredido a la candidata a presidenta municipal de esa demarcación, Orquídea Hernández, por parte del Partido Revolucionario Institucional, el dirigente estatal de esa de ese instituto, pues, llamó a la serenidad tanto a los actores políticos como a la militancia para que, pues, este tipo de situaciones no se sigan presentando a unas horas prácticamente de que se celebren los comicios del día primero de julio. Si te parece, escuchemos parte de lo que comentó el dirigente Heriberto Huicochea. Hacemos un llamado muy respetuoso, muy atento a todos los actores, a todos los actores políticos, ya sean candidatas, candidatos, presidentes o dirigentes de los partidos políticos, e inclusive, sobre todo, a los simpatizantes, para que mantengamos la calma, para que no vayamos a extralimitar actividades que se puedan prestar precisamente a un tema que tengamos que ver con este tipo de intimidaciones. Lo que nosotros hacemos este llamado, repito, no como para alterar, ¿no?, una alerta generalizada, pero sí para prevenir, para prevenir algún chantaje, para prevenir algún tipo de extorsiones. Pues ahí tienes ese llamado que hace el dirigente PRIista, pues prácticamente a unas horas de celebrarse estos comicios. Por otro lado, el consejero electoral, Edmar León, pues garantizó que el programa de resultados electorales preliminares, lo que se conoce como el PREP, pues no habrá de caerse, no habrá ninguna situación que pueda prestarse a, pues lo que la gente dice pudiera ser un fraude. Y bueno, en ese sentido, pidió paciencia para que los resultados en esta plataforma, pues, puedan darse en virtud, pues, de que, como ya en su momento lo dijo el propio presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, los resultados habrán de tener un retraso por el conteo que habrán de hacerse de los votos el día de la elección. Si te parece, escuchemos parte de lo que comenzó el consejero electoral, Edmar León. La plataforma fue auditada por el Instituto Politécnico Nacional, la plataforma está funcionando, hicimos simulacros, está funcionando de manera adecuada, vamos a tener PREP Casilla en el 33%, más o menos, de las mesas directivas de Casilla, y la idea es que haya condiciones, pues, para que los resultados preliminares, que no son los definitivos, por cierto, los definitivos se dan el miércoles siguiente, el día cuatro, el miércoles siguiente, al día de la jornada electoral, el cuatro de julio estaremos iniciando los cómputos, y eso sí son resultados definitivos. ¿Hay garantía de que el sistema no se va a caer? No se va a caer el sistema, hay garantía, hemos cuidado muchísimo, este, este, en la instalación, el procesamiento, el programa de resultados electorales preliminares. Pues ahí tienes, esta situación, los últimos detalles que hay para la celebración de los comicios el próximo domingo primero de julio. Héctor, la información del momento, muy buena tarde. Gracias, Juan José, Juan José Romero, mi compañero, voy ahora con Nacho Hernández, porque, pues, obviamente anunció Álvaro Hernández, que es vocal secretario de la de línea aquí en Acapulco, que todo está listo, todo está listo, vamos en la instalación de las casillas, que serán 534, entre ellas 10 especiales. Adelante, Nacho. Buenas tardes, auditorio, dos días para el día D, el día de las elecciones concurrentes en todo el país, todo está al 100%, esto lo dice Álvaro Hernández Soria, él es el encargado de línea aquí en Acapulco, y esto fue lo que nos dijo. Pues mira, ya estamos en un avance, por ejemplo, de funcionarios de casilla, ya estamos al 100%, ya tenemos a quienes van a estar integrando las mesas directivas de casilla, invitarlos desde este momento a seguir cumpliendo con esta importante actividad que van a realizar estos funcionarios de casilla. Por otro lado, por ejemplo, la entrega de paquetes electorales también ya está prácticamente a un 100%, nos falta entregar unos 5 o 6 paquetes de 534, entonces ya estamos casi también a un 100% de la entrega de los paquetes electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla. Del conteo rápido, preciso que estará listo a las 11 de la noche. En cuanto al conteo rápido, es el resultado que se dará más o menos a las 11 de la noche del día de la jornada electoral, este conteo rápido pues es como un muestreo que se saca de diferentes casillas para sacar un resultado, es un análisis estadístico, ¿no? Hasta aquí el reporte, buenas tardes. Buenas tardes Nacho, Nacho Hernández, mi compañero. Voy ahora con Víctor Hugo Robles, porque también platicó con el presidente de la YPC, Nazarín Vargas Sarmenta, sobre obviamente el tema, la elección del próximo domingo. Adelante Víctor Hugo. Sí, gracias Héctor. Efectivamente se han entregado el 80% de la paquetería electoral en Guerrero para diputados locales y también para presidentes, esto para la elección y que también estarán ampliando este programa de entregas del próximo sábado también para culminar al 100%. Esto lo señala el presidente del Instituto Electoral y de hoy viernes es el, digamos, la última etapa que tenemos de entrega de los paquetes electorales a los presidentes de las mesas directivas de casillas, estuvieron distribuyendo desde el día lunes y habrá de concluir el día, el día de hoy, entonces con eso tendríamos ya las condiciones para que el próximo primero de julio se instalen las casillas y se desarrolle la jornada electoral, la jornada electoral será, iniciará a partir de las 8 de la mañana y concluirá a las 6 de la tarde, como queda establecido en la ley, si podrá terminar antes cuando se trate de casillas donde la población sea menor y terminen, puedan terminar antes de las 6 de la tarde, pero también podrá terminar después de las 6 de la tarde si a esa hora todavía hubiera electores formados en la fila para votar. Asimismo habló sobre los problemas que han tenido para pues entregar la paquetería al 100% y dice que solamente en la región de la montaña, pero por cuestiones técnicas nada tiene que ver con la seguridad, lo mismo ocurre en la montaña y la sierra de Guerrero, por lo que dijo los clientes. Si fueron 5 días estaremos hablando del 80% y el 20% en este momento, está digamos en el proceso de la distribución, es lo último que entregaremos el día de hoy. Muy bien, conflictos en algunas zonas que no vaya a haber elecciones que hayan registrado ustedes que por inconformidad de los pobladores, por insinuidad de algo que haya presentado hasta el momento. No tenemos, digo, el tema de la instalación de las casillas es un tema del INE y hasta este momento nosotros tenemos la información de que se van a instalar las 4951 casillas que se han programado para su instalación. En Ayutla hay elecciones, no hay elecciones solamente de ayuntamiento. La elección de ayuntamiento en Ayutla se va a realizar el tercer domingo de julio, es decir, el 15 de julio, a través de un sistema distinto que se conoce como Usos y Costumbre. Lo que señala en el tema de este paquete electoral que está llegando ya a cada una de las comunidades en todo el estado de Guerrero y que estarán listas ya para el próximo primero de julio para que los presidentes de cada una de las casillas puedan estar ya pues dándole paso a este proceso democrático. El INE dará resultados a las once, a las once y media de la noche porque van a establecer un programa de conteo rápido. Nosotros el conteo rápido lo tenemos cuando hay elección del gobernador solamente, entonces no tendríamos resultados. A esa hora los resultados preliminares derivarán del PREP, pero el PREP depende de qué se le nutra de información. Entonces, como sabes, en este caso las cinco elecciones se van a contar de manera simultánea, cada elección se calcula durará aproximadamente hora y media, aunque sea simultánea no podrán salir los paquetes por separado, tendrá que ser al final del cómputo, entonces se prevé que para esta jornada electoral estemos recibiendo paquetes alrededor de las doce de la noche. Esto que dice Nacerín Vargas Armenta en torno a los preparativos ya de esta elección del primero de julio estarán ya listos cerrando precisamente y abriendo las casillas. Mientras que en otro tema que también tiene que ver con el sistema de la elección del próximo primero de julio, varios ciudadanos se han quejado sobre la entrega de despensas, compra de votos, los partidos políticos han hecho sus denuncias, se ha detectado la compra en la veinte de noviembre, en Tres Palos, en la venta, en diferentes partes del municipio de Acapulco, han dado con ellos, les han tomado fotografías, por lo que tanto los integrantes de Morena presentaron su denuncia ante la PEPADE para que investigue y se sancione a quienes estén entregando este tipo de, pues, y comprando la conciencia de los ciudadanos. Bien, esta es una plática que se grabó por parte de unas madres de familia que iban en un vehículo, platicando precisamente cuánto les van a dar por cada, pues, por cada credencial de línea, doscientos pesos cada uno, y ya están haciendo los planes precisamente a qué partido se lo van a llevar y a quiénes más van a llevar, Héctor. Híjole, pues, qué lamentable, la verdad, qué lamentable, qué lamentable que, pues, los partidos que acostumbran a hacer esto, lo sigan haciendo con esa, con ese libertinaje que se da, desafortunadamente aprovechándose de la pobreza en que se encuentra Asumido Guerrero y Acapulco muy en especial. Un llamado respetuoso, desde luego, a las instituciones que son las encargadas de vigilar que esto no se dé, porque pareciera que no existen de repente, eh, hacíamos un recorrido el día de ayer y efectivamente ya se ven en las comunidades, ya se ven en las comunidades, pues, operadores que llevan fajos de billetes para repartirlos a diestra y siniestra a la gente humilde, a la gente necesitada, para poderles comprar el voto. Qué pena, qué pena, digo, quien llega a ganar de esa forma, de verdad, qué asco, qué pena, porque no merece gobernar Acapulco, quien llega a gobernar Acapulco tiene que llegar limpio de esa situación, sino al contrario, tratar de cambiar este tipo de situaciones que afectan tanto, 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 lamentablemente, a que no ganen los que te vieran que ganar los mejores, sino que lleguen los que traen más lana, y eso es corrupción, entonces indica que que llegue así, pues, va a llegar efectivamente a recuperar en friegas, vamos, pues, a robar, y eso es increíble. Vámonos rápidamente a, bueno, tengo todavía a Bernardo Torres, a mi compañero Bernardo Torres, porque mire, esto que usted acaba de escuchar de esta grabación, se dio aquí en Acapulco, pero allá en Chilpancingo, pues, también lamentablemente, también lamentablemente, se está dando la compra del voto, también allá. Le platica esta historia mi compañero Bernardo Torres. Adelante, Bernardo. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues, Chilpancingo no escapa también de estas prácticas de los partidos políticos esta mañana en un estacionamiento y autolavado de Chilpancingo, que es propiedad de la candidata a la alcaldía de esta capital, Beatriz Vélez Núñez, precisamente, se encontraban alrededor de cien personas, quienes, se dice que estaban recibiendo dinero, pues, para ejercer su voto a favor de Beatriz Vélez. El hecho fue denunciado y fue hecho público a través de las redes sociales, hasta que, pues, arribaron a este lugar seguidores del otro candidato, Antonio Gaspar Beltrán, y militantes de Movimiento Ciudadano, pues, para irrumpir en este estacionamiento donde se estaba repartiendo dinero. Hasta ese lugar, Héctor, también llegaron elementos de la policía ministerial, de la Fiscalía General del Estado, y de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, aunque previamente, pues, ya se había dado un encuentro entre ambos simpatizantes, y, pues, que incluso llegaron a los golpes, se hizo un escándalo en este lugar, pues, los seguidores de Antonio Gaspar señalaban que en ese lugar se estaba comprando el voto, aunque después de esto, la gente de Beatriz Vélez, pues, dijeron que estaban recibiendo una capacitación, sin embargo, pues, esto también fue desmentido por otros otros testigos, quienes, pues, sí, dijeron que estaban recibiendo cantidades de entre quinientos y mil quinientos pesos, pues, a cambio de una copia de la credencial del lector. Estos hechos fueron documentados por la FEPADE, y, pues, también interpusieron la denuncia formal ante esta Fiscalía para que se investigue el el destino y la intención de esta repartición de recursos. Héctor, mi reporte. Gracias, Bernardo. Bernardo Torres, mi compañero, pues, ahí tiene usted una realidad que se vive lamentablemente en época electoral, en donde muchos, 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 muchos llegan, no porque realmente la gente los quiera para que gobiernen, sino simple y sencillamente por el dinero que reparten. Eso es algo que denigra, desde luego, al Estado, que denigra al país, que denigra a Acapulco, y que denigra a Chilpancí, vamos, denigra a cualquier, obviamente, entidad, y, pues, qué tristeza, ¿no?, que esto esté pasando. Y vuelvo a repetir, en dónde están las instancias que se supone debieran estar vigilantes de que esto no se dé, como una capacitación en un autolavado. Eso es idiota, de verdad, pero bueno, vámonos a un corte comercial. No se vaya. Regresamos con mucho más. En un momento, más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en guerrero, Héctor Nájera. En Enfoque Informativo, nuestro objetivo es mantenerte informado. Por eso, síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Peslo como Enfoque Informativo Guerreros. En Twitter, como arroba Enfoque Informa. Para quejas y denuncias, mándanos un WhatsApp. Al 7441-659730. Y ahora visita nuestra nueva página, www.enfoqueinformativo.mx. Donde podrás encontrar las noticias de Acapulco y todo el estado de Guerrero. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. Prestigio Académico, éxito para tu futuro. Hola, mi nombre es Michelle Villanueva Pérez. Actualmente, pertenezco a la compañía FEMSA con el puesto de coordinador logístico. La universidad me ha proporcionado las herramientas que me han permitido poder desempeñar mi trabajo con éxito. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700 extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. El proyecto de seguridad Jovemex nació en una servilleta. Nosotros buscábamos dar seguridad en Acapulco a las empresas y negocios. Pero además, dar la seguridad a muchos acapulqueños con un trabajo digno. Hoy, son ya 12 años y somos más de 3.500 que formamos esta gran familia. Grupo Jovemex. Líderes en Guerrero y dentro de los 10 mejores en el país. Enfoque informativo. Las noticias que usted quiere escuchar. Siga con nosotros. Ya regresamos. Bueno, sigue trabajando durísimo la policía estatal. Mis respetos para la policía estatal. Que es increíble que mejor sea la estatal y no la municipal la que esté dando golpes, sobre todo en el tema de violencia que se da. Y que, pues, obviamente debiera ser trabajo de prevención del delito del municipio. Pero eso, como no existe, ni tampoco existe la recolección de la basura, también se lo quiero aclarar. Hemos recibido muchísimas llamadas donde Acapulco es un muladar. Varias zonas de Acapulco. Vamos, la misma costera, la zona turística, infestada de basura. Y no me estoy refiriendo a otra cosa que no sea la realidad. Basura por todo Acapulco. Es increíble, señoras y señores, lo que se vive actualmente con este presidente de Acapulco, Ebudio Velásquez. Voy, pues, con mi compañero Víctor Hugo Robles. Adelante, Víctor. Sí, gracias, Héctor. Para informarte que, pues, ayer se registró una balatera, un enfrentamiento, en el barrio de Los Naranjos y también cerca de lo que es el Parque de la Iguana, donde, pues, unos individuos, pues, atacaron a los policías estatales sobre la carretera, sobre la calle Vicente Guerrero, que comunica entre Pie de la Cuesta y también el centro de la ciudad. Ahí se enfrentaron con los policías estatales, quienes reaccionaron de manera inmediata y respondieron a la agresión dejando un saldo de dos personas muertas. También en esta persecución, pues, tuvieron a una persona que al parecer es el responsable de estos hechos. Ahí, los presuntos delincuentes se refugiaron en una vivienda y, pues, se detenían cautivas a dos personas, dos mujeres, que posteriormente fueron liberadas. En ese sentido, también otro hecho que se registró en la costera Miguel Alemán, esta detención de dos hombres por cobro de piso en esta zona turística y su posible participación en la muerte del turista chileno en el bar Baby Lobster. La Policía Federal de la División de Investigación detuvieron a esos dos hombres en un taxi relacionado con el cobro de piso y extorsiones en costera Miguel Alemán. Asimismo, se les investiga por su presunta participación en el homicidio del turista chileno en el bar Baby Lobster ubicado en la costera Miguel Alemán en la Condesa. Y se trata de dos hombres que viajaban a bordo del vehículo con características referidas, por lo que les marcaron el alto y al descender del taxi, emprendieron la huida, por lo que fueron perseguidos por la Policía Federal hasta detenerlos. Este hecho provocó precisamente que se ampliara la investigación sobre el tema del turista chileno asesinado en plena costera Miguel Alemán en este bar Baby Lobster. Bueno, pues ahí está este tema, Víctor Hugo, Víctor Hugo Robles, mi compañero, gracias, buenas tardes. Y bueno, pues los viernes, los viernes hay deportes y desde luego también espectáculos ya con nosotros aquí en los micrófonos, Eduardo Salgado y Hansel Zárate. Eduardo, platícanos, ¿cómo va la situación de Rusia dos mil dieciocho? ¿Qué partidos el día de mañana? Ya arranca literalmente los octavos de final, entonces, ¿qué viene? Pues qué tal, Víctor? Buenas tardes, nuevamente buenas tardes a todo el auditorio. Hansel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues ya mañana arrancan los partidos de los octavos de final. Ya lo habíamos platicado un poquito ayer, pero ahorita lo vamos a detallar a fondo. Mañana me parece que se va a detener todo, porque son dos partidos muy importantes por el grado y por los cuadros que se van a enfrentar. Estamos hablando de Uruguay contra Portugal, que se van a enfrentar el día de mañana a la una de la tarde, tiempo de México, pues Portugal llega con Cristiano Ronaldo, que fue de lo más rescatable, de lo más destacable en esta primera fase, sacó la casta, metió muy buenos goles, viene a defender de cierto modo su... vaya, porque está considerado como de los mejores del mundo, ahí arriba con Lionel Messi, que Lionel Messi también va a jugar mañana con Argentina, pero a las nueve de la mañana esta vez jugará contra Francia. A ver, entonces, Portugal contra Uruguay. Uruguay a la una de la tarde. Partidasazo. Ese va a ser el mejor partido. Sí, yo creo que sí, partidasazo, ¿eh? Partidasazo. A la una de la tarde y a las nueve de la mañana, tempranito, para que madruguemos todos, Francia contra Argentina. Francia-Argentina. Bueno, está bien. Más o menos, más o menos, pero acuérdense que también Argentina pasó de panzazo, así que no somos los únicos. Yo creo que el que está ofreciendo mejor fútbol ahorita es Uruguay, trae muy buen fútbol. Sí, muy buen fútbol. Y bueno, siempre la expectación de ver a Cristiano Ronaldo, porque realmente hay que decirlo, ha jugado mejor Cristiano que su equipo completo. Es correcto. Es realmente la estrella a ver. Yo creo que ese va a ser el mejor partido. De hecho, aquí estamos viendo las estadísticas. Uruguay ganó sus tres partidos de la primera fase. Quedó en primer lugar del grupo A, en segundo lugar quedó Rusia, pues obviamente Arabia Saudita y Egipto quedaron fuera. En el caso de Portugal pasó como segundo lugar empatado con España. Los dos obtuvieron cinco puntos, pero se alcanzaron a meter. O sea, no perdieron, vamos, literalmente. No perdieron. Dos triunfos y un empate. Dos triunfos y un empate. No. No, no, no. No, no, no. Fueron cinco puntos. Cinco puntos, fue un triunfo y dos empates. Y dos empates. Ah, ok, ok. Perfecto. Sí, es cierto. O sea, que si nos vamos a lo futbolístico ahorita al nivel, por lo que mostraron en el primer, en el primera fase, viene mejor Uruguay. Ganó sus tres, sus tres partidos. Pues en el caso de, en el caso de Francia pasó con siete puntos, es decir, ganó dos, ganó dos partidos y un empate. Y en el caso de Argentina pasó como segundo lugar con cuatro puntos, muy por debajo de Croacia que ganó, que pasó con nueve puntos. Pues mañana nada más hay dos partidos. Dos partidos, así es. El de Uruguay contra Portugal y el de Francia contra... Francia contra Argentina. ¿Y de ahí hasta cuándo? El domingo se descansa y yo creo... Hasta el lunes. Va a haber descanso. Va a haber descanso y juega México a las nueve de la mañana contra Brasil. Y Bélgica contra Japón. Bueno, pero Brasil la que mencionaron, viene flojo. Realmente Brasil no está jugando bien. Y México tiene, platicamos hace rato afuera, que México ya tiene un buen historial positivo con Brasil. Con Brasil, le ganó en la confederación es la final, le ganó en el sub-17 la final y le ganó en las olimpiadas la final. Entonces, trae un buen historial y hay que decirlo. O sea, realmente yo creo que van a estar esperando nada más que Neymar haga algo bueno, porque como equipo no está funcionando tampoco Brasil. Entonces, yo creo que la distancia futbolística, con su reserva que debo de tener, pero creo que en este mundial podría ser que estuvieran en igualdad de condiciones, ¿no? Hay que ver a ver qué tal juegan. Aquí lo importante del partido argentino es ver si ahí llega Maradona. A mí que no me gusta el chisme. Hay que ver si llega y cómo llega. Más bien cómo sale. Y de hecho, si nos vamos al pasado reciente, bueno, no tan reciente, hace cuatro años en Sudáfrica se enfrentó Brasil contra México. Ganamos, quedamos 0-0, pero pues ese 0-0 no supo a triunfo. Es que ahorita ya es... Penales. Ya es de... Tienes que ganar a fuerza. Ya es de ganar. Ya no hay de empates ni nada de eso. Aquí ganas o te quedas o sigues. Tiempos extras a penales. Exactamente. Pero bueno, ahí está desde luego los deportes. Entonces, pronóstico de México, porque al final ya para el lunes que estaremos en vivo, pues ya habrá jugado México. ¿Quién le atinó la vez? ¿Tú, verdad, Paco? Paco le atinó la vez pasada. Fíjate, nada más. Pero no latinas al de cuando pierde México, ¿verdad? Hay nadie, ¿verdad? Nadie latina. Bueno, a ver. Esperemos que nos vaya bien. Y 1-0, favor México. A ver, Paquito, de una vez. ¿También 1-0? 1-0 también, favor México. 1-0 en tiempos extras, yo creo. Yo 2-1, fíjate. Sí. Favor México. 2-1. Y de hecho, se los voy a decir, primero mete el gol Brasil. Luego de repente no sé qué pasa, ya lo soñé. Imagina cosas buenas. Sí, ya lo te explico. Ahí está un 2-1, bueno, señor. También don Héctor a hacer el comentario. Digo, ya sé que las votaciones y el mundial son, les tocó coincidir, pero no hay pretexto, ¿eh? Para quedarse en casa de que por qué va a haber fútbol, hay que salir a votar. Hay que salir a votar. Porque el domingo no hay partidos por parte de Rusia 2018. Ahí está. Señor, que se acaba ya don Luis Miguel con su Netflix. Pues al parecer, ya veremos. Dicen que este fin de semana hay que tomar una decisión muy importante, que es comprar el alcohol hoy más barato, mañana más tarde, más caro. Va a haber ley seca. Sí, hombre. Esa es la decisión más importante que vamos a tomar ese fin de semana. Oye, fíjate que por... Pero ahora te voy a decir una cosa, exactamente lo que me estás diciendo aquí. Estadísticamente, fíjate lo que es la mente del ciudadano, ¿eh? Es cuando más alcohol se compra. Pues claro, es cuando te prohíben algo. Es como... O sea, te prohíben y entonces ahí vas... Oye, es como cuando no has cobrado la quincena, se te antoja todo. Y cuando la cobras ya dices, bueno, no, no, ni tanto antojo tenía. Y luego las promociones y sin hacer comerciales, que hay un 3x2 por ahí, donde quiera, bueno. Así es. Bueno. Y es que no estamos... Ah, ya vamos a estar en julio. Ya vamos a estar en julio. Pues resulta que hay ley seca a partir de mañana en la tarde. Es la segunda ocasión que yo recuerdo en los últimos veintitantos años que se cierran las discotecas en Acapulco. La primera vez que yo recuerdo fue en el 2000 cuando Fox, en esas votaciones, sí se ordenó que se cerraran las discotecas. En esta ocasión también se van a cerrar las discotecas. De hecho, ya desde hoy, discotecas como el Bilibio, eso van a estar ya cerradas, no van a abrir este fin de semana. Porque hay una mucha controversia y hay pequeños dudas en cuanto a los horarios de dejar de vender. Entonces, hay quienes decidieron mejor no abrir para evitar sanciones porque está muy complicado la cuestión de los temas. En anteriores ocasiones se cerraba la puerta de la discoteca y se apagaban las marquesinas a las 12 de la noche y las personas que estaban adentro, pues ya se quedaban adentro a seguir disfrutando y los que no, ya no podían entrar. Pero en esta ocasión se ordenó que toda la franja turística, al igual que todo Acapulco, no se venda alcohol. Va a estar muy monitoreado los restaurantes que tienen bares, pero las discotecas y los bares en sí no van a abrir. No va a haber venta, así que si estaban pensando... Pero oye, a propósito, ¿y quién los va a checar? ¿Reglamentos y espectáculos? Ni existe. Pues yo creo que va a ser un factor de tenerle confianza, ¿no? Porque eso se hizo una junta y se dijeron, ok, ¿y quién los va a checar? Pero aquí como son órdenes federales, pues los dueños dicen, mira, ¿para qué nos metemos en una sanción? Porque hablaban de miles de pesos de sanción, de multas. Por ejemplo, algunos dueños que dijeron, mira, a mí me sale más barato no abrir el fin de semana completo que una sanción. Porque aparte, te digo, no está clara la disposición, los horarios de dejar de vender de sábado para domingo. Entonces dijeron, pues mejor no abrimos. Entonces, bueno, va a estar complicado el fin de semana para los que están aquí de vacaciones. Hay algunas personas, aquí anda, por ejemplo, el periodista Gustavo Infante, que quería salir mañana y pues obviamente no hay para dónde, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que estar pendientes. Obviamente van a tener que ser caseras las fiestas porque no se va a poner a otro lado. Y también por otro lado. Yo los invito a mi casa, cobro la entrada y qué show. Ándale, sí, ponemos una pantalla ahí. Ahí con mi karaoke y todo ese rollo. Y también recordarles que el día 30 de julio está el bingo en beneficio del CRIT. Es un bingo que va a estar bien, bien interesante. Cuesta 350 pesos, te dan 20 cartones. O sea, tienes 20 oportunidades de ganar. Y hay más de 100 premios. Pero son premios desde hospedajes en el Bany & Tree, cenas en restaurantes de lujo, spa. Ah, entonces, están bien padres los premios. Y bueno, si uno de por sí va al bingo, mucha gente va a jugar bingo, pues bueno, ahora que saco en casa. Son 350 pesos y te puedes ganar uno de los 100 premios que tienen. Y bueno, hay que tener muy en claro que todo eso es a beneficio de los niños que reciben la ayuda ahí en el CRIT, que la mayoría son niños de bajos recursos económicos. Hoy que va a haber un evento este fin de semana. O hasta el próximo, ¿verdad? Es que vi ahí una publicidad de una obra de teatro, no sé qué show. Ah, tendría que checarla. Esa sí, te mentiría si te dijera. Y bueno, también por otro lado, los que les gusta la comida y la buena comida, pues también está la muestra de Oaxaca, aquí en Acapulco, que ya estamos acostumbrados. Viene una o dos veces al año, está ahí en Playa Manzanillo. Ya va a estar hasta el 9 de julio. Y bueno, aparte de que puedes ir a comprar ropa que hacen los artesanos de Oaxaca, bueno, la comida, que les cuento, ¿no? Es muy buena, desde el mole negro hasta lo que se imagina. Las playudas, el quesillo. Entonces, siempre es bueno tener ese tipo de eventos en Acapulco, sobre todo porque... El descalde de Oaxaca también tiene su fama, pero me gusta más el de aquí de Guerrero. Sí, ¿verdad? ¿Qué es eso? Estamos en ley seca, ¿no? No empieces a hablar como cuando uno está a dieta, ¿no? Hay pura agua de Jamaica, nada más. Pura Jamaica. También de Oaxaca hay muy buenas, ¿no? Pero bueno, entonces hay que tener en claro y vamos a ver este fin de semana, también es muy importante, muy importante porque, bueno, se deciden presidentes, se ve qué pasa con México el lunes y también si es Marcela o no Marcela, la que está en el psiquiátrico, la mamá de Luis Miguel. Oye, sí. Eso me tiene más... A mí me tiene más nervioso eso que lo demás, ¿eh? Hay que ver qué pasa ahí. Ninguna serie de las que pasan ha tenido tanto... Ninguna, somos bien morbosos todos. Y de hecho lo revivió, ¿eh? No, lo revivió, artísticamente lo revivió por donde le busques. De hecho, se presenta en Las Vegas, ya no lo contrataba Las Vegas, se presenta en Las Vegas otra vez, todo mundo habla de él y sobre todo lo importante aquí que yo creo que era el objetivo, las nuevas generaciones que ni sabían quién era Luis Miguel, ahora ya cantan sus canciones porque en cada serie, si te fijas en cada capítulo, meten una canción. Sí, claro. Que fue éxito en los ochentas, noventas y ahora ya resulta que todo mundo las canta y vas a un cantabar, que a ti te gustan los cantabares y ahora son las que están de moda. Bueno, me dijeron, me dijeron. No le haga caso, no es cierto. No es cierto. De hecho, ese factor de Luis Miguel llegó al Mundial, ¿eh? Porque hay un video que anda citando en Facebook Ah, sí es cierto, sí es cierto. Donde todos, ¡Entrégate! Como los mexicanos, en serio. Yo a veces me disculpo el nombre de todos los mexicanos. Somos una plaga, no cabe duda. Bueno, señoras, señores, de verdad, mire, la vida es hermosa, hay que seguirla viviendo intensamente todos los días, todos los días hay que vivirla intensamente, todos los días, pero no hay que olvidar, desde luego, la responsabilidad que tenemos como mexicanos. Es este llamado que, pues, obviamente, reiterativamente, lo hemos hecho a lo largo de estos días para que apoyemos cambiando este país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simple y sencillamente yendo a votar. Yendo a votar por quien quieran, por quien quieran, por quien desean, por quien les lata, por quien lo analicen, vean, juzguen y ahí dénle. El llamado también, desde luego, a tratar de que esta votación se dé desde muy temprano. A usted, que obviamente le acostumbra a darle dinero para su voto. Híjole, pues, ¿qué le digo? A lo mejor lo que le ofrecen económicamente hablando, le ayuda en un momento, pero perjudica muchísimo a que no lleguen los mejores. Acuérdese usted que quien compra el voto es porque precisamente trae lana y muchas veces la lana es de oscuro o de oscura procedencia. Entonces, no se deje sorprender. Ayúdenos, ayúdenos yendo a votar libremente. También le recuerdo, también le recuerdo que Audiorama Guerrero obviamente estaremos enlazados con Grupo Nájera Multimedios de Guerrero cubriendo en todas las estaciones de Audiorama obviamente enfoque informativo presente con todo este gran equipo en una cobertura estatal importantísima. Ni pierda el tiempo en otros medios, aquí estaremos, el primer enlace lo tendremos a las 12 del día donde ya tendremos más o menos la oportunidad de comentarle cómo abrieron las casillas y todo esto y de ahí nos iremos enlazando cada hora, cada hora y media de acuerdo a cómo vaya caminando la elección que yo espero sea totalmente en paz, en tranquilidad y como siempre lo he dicho en una gran fiesta, en una gran fiesta porque los mexicanos necesitamos eso, esa fiesta. Así es que por favor recuerde, recuerde por favor en todas las redes sociales ayúdenos a comentarlo Grupo Nájera con un servidor Héctor Nájera desde luego y este gran equipo que nos acompaña día con día como el medio pues más importante y más respetado por la credibilidad que tenemos y que nos hemos ganado a pulso junto con Audiorama en todas sus estaciones pues estaremos en vivo totalmente en vivo totalmente cubriendo esta elección con muchísima responsabilidad. No nos resta más que agradecerle gracias Hansel, gracias Eduardo, señoras, señores, gracias de verdad que tenga usted un excelente fin de semana y como es costumbre nuestra que Dios que Dios nos bendiga a todos hasta el lunes Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio